Vamos con Pilar Vérez a lista para informarnos. Adelante Pili, buen día. Buenos días. Compañeros, continuamos en este operativo antidelincuencia. Bueno, aquí realizan el respectivo chequeo tanto a los vehículos como al conductor. En este momento, ¿tienen ustedes un dispositivo en el que ingresan el número de cédula y también el de la placa del vehículo para qué? Para comprobar si no tiene alguna causa pendiente o la placa del vehículo, así mismo, para verificar si se reporta como robado. ¿Y la gente qué tal se ha comportado en este operativo, en este sector? ¿Se puede decir un sector conflictivo? Es un sector conflictivo, pero sin embargo hay personas que indican que no lo es. No quieren colaborar algunos, pero hay otros que sí. Bueno, aquí van a bajar a las personas, los pasajeros de este autobús para realizar este respectivo operativo. Bueno, dijeron que continúen también a los vehículos particulares, le realizan el respectivo chequeo tanto de los papeles del vehículo como también del ciudadano. Cédula, la matrícula. Caballero, buen día. Bueno, ¿qué le parece este tipo de operativos en este sector? Está bien. Mucha delincuencia por aquí. Sin mucho robo, se roban los vehículos y ya, pues está bien que hagan todos los días esto aquí. ¿Usted ha sido víctima tal vez de algún robo, algún familiar? Sí. Sí, le robaron a mi primo una moto. Pero ahí como usted sabe, la moto no se recupera porque las deshuesan. Entonces ya, pues, ¿qué puede hacer? Uno se queda bien robado. Aunque la policía quiera hacer su trabajo, no puede estar en todos lados. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, este tipo de operativos es preventivo. De esta manera, la ciudadanía esté segura. Vamos a ver ya conversar con el señor policía y que nos diga ya lo que es el resultado de este operativo. Ahora sí, ya culminan desde las 7 de la mañana trabajando. ¿Resultados? Bueno, resultados, como ven, tenemos la requisa de las personas, la revisión de los vehículos. No nos ha rebotado nada en el sistema, lamentablemente, pero casi por lo general en los operativos que estamos realizando, a través de la herramienta que tenemos, pues, muchas de las ocasiones nos salta una boleta. Bueno, muchas gracias. Bueno, de esta manera, compañeros, concluimos este enlace. Por supuesto, la Policía Nacional va a continuar con los operativos sorpresa para darle seguridad a la ciudadanía. Más información con ustedes, compañeros. Claro que sí, Phile. Muchísimas gracias.